Como te he echado de menos este invierno Te he intentado olvidar pero no te doy Aún observo algunas cosas que dejaste Y al mirarle siento que me falta el aire ¿Con quién voy a desvelarme hasta la madrugada? ¿Con quién voy a compartir mis horas más amargas? Y esas charlas cada noche a la hora de nacer No lo sé ¿Con quién tomar el café cada día de lluvia? Si termino en la locura será culpa tuya Como rayos para... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!